Me has hecho tanta falta Me has hecho tanta falta Hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Hay corazón sin fin Me estoy enamorando hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Te estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Valeria Valeria Pero de qué manera Me sube preguntando Yo que ni lo pensaba Y me lo presentí No puedo estar sin verte Siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Al corazón herir Me estoy enamorando hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti Me estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente Yo que tanto decía Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Me estoy enamorando hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más